Hola, ¿qué tal? Soy Miki Esparabey y me han propuesto que os cuente o trate de explicar cómo ser un actor en España. Lo intento. 100% que me podía dedicar a ello tarde, pero saberlo temprano, con las actuaciones de fin de curso y las cenas de Navidad, creo. Hay una, que es la más reciente, Rodando historias para no dormir, con Paco Plaza. Hubo una escena que aparece al final del capítulo, que fue la primera escena que rodamos el primer día de rodaje, por una cuestión de localización y de fechas, y la verdad es que fue complicada. No sé si la que más complicada, pero complicada. Porque el personaje estaba en un punto, digamos, del viaje emocional, que en realidad, sin haberlo vivido previo, pues era un poco un reto. Yo creo que salimos bastante bien de todo aquello, pero tengo ganas de verlo terminado. A ver. Supongo que porque pudieron ver la obra de teatro y luego ver la película, supongo que El Rey Tuerto es uno de los proyectos que estuve más tiempo haciendo ese personaje y que tiene mucho cariño. Estuve dos años y medio en total entre la obra de teatro en catalán, castellano y la peri. Ambos y televisión y todo, todo a la vez. Toda a la vez porque, aunque parezca el mismo lenguaje, son lenguajes distintos. Como decía Israel Elejalde, que se me quedó grabado una vez, me dijo el teatro es una maratón y un rodaje son los 100 metros. Entonces me gustan las dos categorías. Tengo que pasar por el baño, o sea, siempre un pis antes de estar en el set o entrar en escenario y cepillarme los dientes, siempre. Boca limpia, siempre. Tengas beso o no, obviamente. Boca limpia, siempre. Depende. Hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. A mí me gusta, a mí me gusta mucho improvisar. Porque a veces, aunque no sea la improvisación lo que acabe quedando en el proyecto final, te permite coger el texto desde otras perspectivas, entender un poco más lo que estás diciendo, por qué lo estás diciendo. Entonces muy a favor de, súper a favor de improvisar. Cuando rodé Barcelona Noche de Verano, que es una de las primeras pelis que rodé, ahí coincidí con una compañera maravillosa que es Bárbara Santa Cruz y nos tocó eso que la gente igual ni siquiera se plantea, que es empezar la comedia romántica por el beso, sin conocernos apenas. Nos habíamos conocido un viernes y el sábado nos tocaba ya besarnos. Además era como la hora bruja, que se le llama, que es cuando el sol empieza a salir. Estuvimos como esperando ese momento mágico durante dos horas sentados en una habitación de hotel. Nos contamos la vida, nos pusimos al día, entonces cuando subimos arriba a la azotea del hotel para esos diez minutos en los que se puede tirar la toma, nos tuvimos que inventar una especie de juego para tratar de romper un poco el hielo. Y ese momento lo recuerdo con especial cariño, la verdad. No son fáciles las escenas de sexo, por eso lo mejor es ir de cara. Sobre todo porque es que entran tantas cosas en juego en una escena de sexo que si hay tanga color carne, que es la peor cosa que te puede tocar, porque en realidad eso no le queda bien a nadie, pues romper el hielo con eso, hacer chistes, tratar de jugar la comodidad con tu compañera, tu compañero, con quien toque. Y sobre todo también diciendo lo que te da más pudor, lo que te da menos, o cómo se juega esto, cómo lo otro. Que la situación sea fácil para todo el mundo. Yo creo que lo mejor que puede pasar en una escena de sexo es que tanto quien dirija como quien interprete ahí se lo tome con total libertad de decir, hey mira, me apetece más esto, esto, otro, saber desde dónde lo ruedan, eso siempre ayuda. Pues muchos consejos. Jack Nicholson creo que era, ¿no? Que decía, le preguntaron esto una vez y dijo, ahorra, ¿no? O sea, hay algo de eso. Pero por encima de todo, creo que este es un oficio de ser muy perseverante, de no bajar la guardia nunca, de intentar, por encima de todo, entrenar. Porque hay algo que la industria te puede dar o no te puede dar, que es ofrecerte trabajo o que te den un papel en un casting. Pero el entreno es algo que depende única y exclusivamente de ti y es lo único sobre lo que tú puedes tener cierto control. Entonces, entrena, machaca, prepárate escenas, grábate, procura entrenar, entrenar, entrenar para que cuando llegue una oportunidad sientas que estás lo más preparado posible para afrontarlo. Es una pregunta complicada, ¿eh? Creo que ante todo, tratando todo el rato de comunicar a aquellos que estén al cargo de proyectos que eres capaz o que tienes la voluntad de hacer cosas nuevas. Hay alguien que dijo una vez, ¿no? Que te vaya bien en este oficio no es ganar mucho dinero, sino poder decir que no a proyectos. Y ahí también poder seleccionar un poco. Creo que lo más importante, primero de todo, es tener trabajo. Y luego ya habrá tiempo para poder seleccionar más o menos los proyectos. Pero sí está bien decir de vez en cuando hacia dónde quieres aspirar, qué es lo que quieres hacer, y correr la voz entre los que preparen castings, incluso proyectos. Y que luego, cuando te den la oportunidad de poder demostrarlo, pues que lo hagas. Espero haber ayudado a quien esté bien de este vídeo, si es que ha ayudado en algo. Y nada, agradecer a los amigos y amigas de GQ para dejar que de estos consejitos, si es que sirven de algo, pero vamos, desde aquí un besito y mucho amor.